El talento de esa magnitud no se defiende El talento de esa magnitud es descomunal, el que acabo de ver es que no es de aquel món, es que no es del que mora, però què ha fet amb la pilota Leo Messi? Leo Messi encara m'ho atenc, li fa una finta i un retall, el deixa aixecar la teva, el deixa sense cintura, espera la sortida de Neuyer i picadeta, 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 picadeta. Gol del Barça, gol de museu, de traca i mocador, de pitet i del que vulgueu, gol antològic, gol antològic d'Abreu Messi, que acaba de deixar amb un pan de nas. ¡Gol de santa! Le queda Carvajal ahora, el toque de nuevo para Lucas llegó, ¡Golazo! ¡Golazo! De piel bulto entero Cristiano Mister Champions 2 Juventus 0 El estadio completo aplaude A lo que yo considero es el mejor goleador de la historia Lo que Cristiano Ronaldo puede hacer frente a una portería rival Es impresionante y lo acaba de demostrar con esta chilena Recordando a Hugo Sánchez Que precisamente está por cumplir 30 años De alguno de aquellos goles maravillosos realizados de esta forma Pero vaya momento en el que CR7 se manifiesta Con esa autoridad que le caracteriza Cuando su equipo está en un campo muy difícil Con el rival tratando de emparejar las cosas Aparece la figura, insisto Del mejor goleador de la historia Permitió Falta contra Ben Contelada por luego Aparece Hart Que nos da una noche brillante ¡Slatan! ¡Gol! 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 ¡Gol de Zlatan! ¡Gol de Zlatan! ¡Gol de Ibrahimovic! Tremendo gol de media chilena Impresionante Dieguito ¡Mire lo que hizo este animal! No lo puedo creer ¡Usted me deja ir a mi casa! ¡Me voy! ¡Cuatro, treganos! ¡Muchas gracias!! ¡Ronaldo! Le Rablau a dicho ¡Eso più pas que me touche avant moi, le ballon! ¡Ouuh! ¡Oh, la porte s'est fermée! ¡Ah oui, y a Félvia! ¡Tres blancs! ¡Tres géants devant lui! ¡Les deux bâtons de la porte Se sont fermés devant Ronaldo! ¡Vinti21ème minute! Toujours 0-0 entre la France et le Brésil. Voilà, 1-2. Moro Silva, Romario. Avec una falta sobre Romario. Y un coup franc, donc, dangereux. En favor del Brésil. Dangereux, porque a esta distancia, no hace realmente peor a Roberto Carlos, que es de hecho ya al balón, que va le posar. Regarde, il la pose con aplicación. Il n'y a plus de valve dans los balones. Mais il a choisi l'endroit où on ne gonflait pas le ballon. Et regardez, il se met presque face au ballon. C'est-à-dire qu'il va frapper presque extérieur du pied. Et attention à la trajectoire, Fabien. Extérieur du pied. Et but. Extérieur du pied. Quel extraordinaire. Extérieur du pied. Il se met pratiquement face au ballon. Et un but sensationnel. La personne dont il s'est placé devant le ballon laissait augurer qu'elle allait frapper de l'extérieur du pied. Et il a mis un but, une frappe somptueuse extérieur du pied qui contourne le ballon. Regardez, on croit qu'elle va sortir. Et avec l'effet, elle touche l'intérieur du photo. But somptueux de Roberto Carlos. Effet incroyable. Donné à ce ballon par la frappe de Roberto Carlos. Candela. «Tambien he visto al Barça con mucho miedo de hacer faltas muy cerca de su área y ahí pues intentan o evitan el... No, 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 no. Qué jugadito de Messi. Tira la copa, se va de uno entre el área. Va a jugar de Messi. Es el rey del puto. ¡Qué brazo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Golazzo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! la palabra golazo se queda corta, ante la obra de arte que nos acaba de regalar el monarca del fútbol mundial, pero que jugada, pero que inventó de nuevo se lo cantamos de que planeta viniste pulguita cósmica se marchó de tres, los dejó clavados en la banda con un autopase inverosímil al alcance de los extraterrestres entró en el área, vio el huequito, en el primer palo y con su bendito su venerado pie izquierdo la envía al fondo de la red el fútbol cuando lo practica Messi, se convierte en otra cosa, es arte es pieza de museo, es espectáculo puro, que jugada del 10, que jugada del Dios, que jugada de Messi grítenlo conmigo yo vi jugar a Messi yo vi jugar a Messi 20, primera parte le cabrearon se enfadó y le marcó al Atlético un golazo inolvidable para adelantar al Barça ¡Feliz! 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 Gracias.